Está hecha la denuncia, Juan Carlos. Gracias por el contacto. ¿Quieren conocer al Marco Antonio de San Antonio? Alexis Aveiro nos trae el siguiente material. Le dicen el Marco Antonio Solís de San Antonio, lo llaman El Bronco, también con el mismo nombre de esta ciudad, El Bronco de San Antonio. También lo confunden con Fonsi, sí, Luis Fonsi. Pero antes de empezar la entrevista le quiero pedir a Marquito, pero fue muy difícil encontrarlo, porque cuando se va de gira, vuelve después de muchísimo tiempo. Marco, cantame tu mejor canción. Sí, la mejor canción de Marco Antonio Solís es esta que dice así. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía, hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Bésame así despacito, ya la reguemos el destino. Pues este amor tan bonito, que se enoció en el camino. Tiene la venia bendita, el ponidoso divino. Me contaron también que tu mamá ya está en el cielo, que le cantabas hermosas canciones y que le dedicabas una muy en particular. Así es, inclusive esta canción, la que canté recién. Bueno, ella me dijo cuando ella ya tenía los 18 años, me había dicho que hasta ahora lo llevo acá. Algo vas a hacer la vida con Marco Antonio Solís. Y bueno, se fue y aquí soy yo, solo, pero no solo, porque estaba, como se dice, hay una parte que dice, no estás solo, estás conmigo, dice. Y entonces a través de eso, gracias a Dios, Dios me dio este regalo de cantar, las imitaciones y de cantar hoy en día en el colectivo. Esta es mi guitarra. Era, era. Primero se me empezó a caerse las cuerdas y luego ya este. Este ya se me empezó a salir, pero acá más bien se me cayó otro ahí, entonces me faltan tres en total. Arreglarla o comprar una nueva. Prefiero comprar una nueva porque, te cuento, porque esto luego sale 60.000 cada uno y en total ya comprando dos, te vienen 120. Porque hoy en día en Facebook entra y te dice, quiero una guitarra, en la gente que la puede decir, ¿verdad? Te sale una guitarra a partir de 120, 250 y después ya para arriba 300. Tan fácil que será que enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida mejoraste y hoy te busco y tú no estás. Aunque me duela ver tu foto, este no es mi corazón roto, por si mañana te vuelvo a encontrar. ¿Cómo es? Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, quédate otra vez. Él se ganó el corazón de todos acá, de los vecinos, porque es realmente un muchacho con mucho talento. Y yo le conocí a su mamá desde chiquitito, todito. Yo hace 25 años que estoy acá y veo el sufrimiento de él, ¿verdad? Necesita, él necesita muchas cosas, apoyo, por sobre todo apoyo, porque él es un chico que vive solo. ¿Y qué te parece si despedimos, terminamos esta entrevista, una polka paraguaya? Polko cuatro cuñadas para todos ustedes. Qué bárbaro diciendo, ¿eh? Qué bárbaro diciendo, ¿eh? ¿Qué bárbaro diciendo, eh? ¿Qué bárbaro diciendo, eh? Eh, más o menos, ¿no? ¿Qué bárbaro diciendo, eh, más o menos? ¿Ah? ¡Otra vuelta! ¡Suscríbete!